Música 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 Nosotros proponiendo y ante tanta propuesta también está la posibilidad de equivocarse Nos equivocamos en dos o tres jugadas en el primer tiempo y vinieron unas contras muy fuertes de ellos y muy peligrosas El primer tiempo fue parejo El segundo tiempo prácticamente fue todo nuestro los jugadores encontraron el discurso, la tranquilidad para afrontar este partido el otro equipo se cansó un poco también abrimos el marcador en una jugada un poco fortuita para ellos pero me voy tranquilo con el segundo tiempo, con la entrega, con el compromiso y con la tranquilidad que a veces hay que tener para jugar La entrega, el orden queríamos un equipo más corto era lo único que nosotros queríamos como ante el partido presentar un equipo ordenado que sea difícil para cualquier rival nosotros el objetivo que tenemos ahora es el próximo partido que va a ser una final y el segundo objetivo que tenemos a largo plazo o a mediano plazo es la clasificación esto es un espectáculo yo lo vivo así, los jugadores lo viven así dejan todo son jugadores que traban con la cabeza y nosotros necesitamos tener ese marco que para nosotros los partidos sean una fiesta y para los rivales sea complicado y sea presionante jugar no para el propio equipo y sea presionante jugar la pelea y sea presionante así que debería estar apoyándose y sea presionante